Y vamos a seguir haciendo Diana también en Sagunto. Allí se han propuesto recuperar una artesanía casi olvidada, el colcho saguntino. Se trata del arte de hacer botijos de corcho y latón, una técnica con siglos de historia, como uno de los símbolos de este pueblo valenciano, su muralla. Varias civilizaciones dejaron su huella en ella. Por pocos rincones del Mediterráneo han pasado tantos pueblos como por Sagunto. Y ninguno, solo de paso, en este fértil valle, cada uno ha dejado su huella. Cristina Baena nos mostrará todos los secretos por medio de una ruta emblemática. Hola, Cristina, buenos días. Hola, buenas. Menuda guía buena que nos hemos echado. Me han dicho que eres la que más sabe del patrimonio de tu pueblo. Bueno, más o menos, más o menos. Vamos a andar un ratito. ¿Senda del Lladres? Senda del Lladres, sí, la ruta ibera. ¿Por aquí comenzamos? Muy bien. Está la parte más antigua, ¿no? La más antigua, sí. Esta senda discurre rodeando las murallas. Se enclava la ruta europea de los fenicios. Y es que Sagunto sabe el potencial que tiene. Por eso se postula como patrimonio de la humanidad. Pues mira, desde aquí estamos viendo la iglesia de Santa María, que es la iglesia gótica. Luego vemos aquí en primer plano la ermita de la soledad, que es el calvario de Sagunto. Y ahí al fondo, con la cúpula azul, tenemos la ermita de la sangre. Y en la muralla tiene diferentes lienzos de diferentes épocas. Este, por ejemplo, de aquí es tapial musulmán. Y pasamos ya en modo tierra. Está mucho más moderna. Sí, esta ya es de la Guerra de la Independencia, de Xero XIX. Algún proyectil que otro ha caído por aquí, sí. Esta es una de las joyas, ¿no? Pertenecía al perímetro de la ciudad de la fortaleza íbera. 2.500 años. La verdad es que es muy antiguo. Abandonamos la ruta, pero no la historia. En muchos rincones, como en este edificio del centro, encontramos verdaderas joyas. Debajo de los pilares de esta construcción hay una ciudad romana. Aquí trabaja desde hace más de 20 años un equipo de arqueólogos capitaneado por José Vicente. José, cuéntame. Hola. ¿Qué labores estáis haciendo ahora mismo aquí? ¿Esto exactamente qué es? ¿Una vivienda antigua? Sí, es una vivienda del siglo III después de Cristo. Pero esto aquí debajo, cuando se excavó, se encontraba que esto es un cementerio de 200 años anteriores. ¿Eso es cerámica? Sí. Son cachitos muy pequeñitos. Son pequeñitos. Y trocito a trocito reconstruyen la historia. Los chicos del Centro Ocupacional San Cristóbal también lo hacen. Junto a sus monitores recuperan una artesanía clásica de Sagunto. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién andáis? Pues estamos con la fabricación del colcho saguntino, que es una artesanía típica de aquí de la zona de Sagunto. Estos botijitos. Y son estos botijos, sí. Todos tienen claro su función. Manuel. Él está trabajando el colcho. Teodoro lo lija. Isaac lo moldea. Y Diego trabaja muy fino. Él ensambla. Y así hasta 15 procesos diferentes para recuperar con toda la ilusión del mundo esa artesanía que estaba casi olvidada del histórico pueblo de Sagunto.